Hola, buenos días. Estamos en la ciudad de Verónica. Acá la idea es hoy hacer un poquito de cicloturismo. Hice ir hasta... hacer un paseíto hasta Punta Indio. Desde acá, yendo por Álvarez Jonte, y después de ahí a Punta Indio. Y después volver de vuelta hasta Verónica. Así que bueno, nada. Salimos a pedalear ahora en un ratito. Todo listo. Bueno, ahí salimos de Verónica y nos vamos para Las Taonas. Porque la me necesito entidad. Paquitas, camino a Las Taonas. Un poquito de cerrullito ahí acá. ¡Uf! Está muy lindo el caminito. Un poquito de campo para llegar al primer pueblito de Las Taonas. Ahora estamos en el pueblito de Las Taonas, chiquitito. Así que pasamos y nos vamos para Álvarez Jonte. Muy lindo. Bueno, un poquito de campo en el camino a Álvarez Jonte. Acá la ruta está más o menos, tiene muchas piedritas. Así que hay muchos saltitos. No, no tiene serruchos, pero hay que ir esquivando las piedras, todo. Así que bueno, nada. Vamos tranquilos. Bueno, estamos entrando a Álvarez Jonte. Llegando al pueblito. Así que ahora la idea es de acá ir hasta Punta Indio. Vamos a ver. Llegamos 12 kilómetros más o menos desde Verónica. Muy lindo el paseíto. Bueno, acá llegamos al pueblito de Álvarez Jonte. Acá está la estación y se puede dar una vuelta. Así que nada, muy tranquilo. Estamos al medio del día, así que nada, muy tranquilo. Un feriado. Y bueno, nada. Ahora seguimos para Punta Indio. Dejamos un ratito y seguimos para Punta Indio. Muy lindo. Un lindo lugar. Bueno, ahí estamos saliendo a Álvarez Jonte. Un camino lleno de cerruchitos. Y nos vamos para Punta Indio. Bueno, vamos en el camino desde Álvarez Jonte hasta la ruta 11. Y mucho pianito. Mucho, mucho pianito. Se hace algunos momentos. No sé, duro te rebota todo. Pero bueno, bien, con un poquito de viento de contra. Pero muy tranquilo, muy lindo. Así que disfrutando acá el campo. La verdad, un día espectacular. Muy tramoso. Vamos 20 kilómetros, por lo menos. En total la vuelta son 60, 70. Así que vamos tranquilos. Bueno, vamos 25 kilómetros. Ya nos estamos acercando a la ruta 11. El camino se hace un poquito más lindo. A medida de tanto cerrucho. Y un poquito más de tierra. Así que... O conchilla, digamos. Y se puede pedalear más tranquilo. Así que vamos despacito, disfrutando. Muy lindo, muy lindo. Hermoso camino. Muy tranquilo. Y espectacular de campo. Así que a seguir pedaleando. Bueno, paramos un poquito antes de llegar a la ruta 11. 28 kilómetros. Así que bueno, nada. Hermoso. Hermoso. Muy tranquilo. Y impresionante. Bueno, vamos llegando a la ruta 11. Allá se ve la ruta 11. Quedan 200 metros. Vamos a ver si podemos entrar a Punta Indio. Porque están bastante exigentes. Con el tema de los permisos y todo. Acá en el partido de Punta Indio. Tenemos permiso y todo. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, llegamos a la ruta 11. Así que ahora vamos a esta Punta Indio. Estamos acá en el paraje El Sarandí en Punta Indio. Así que allá se ve el río. Y acá estamos en el paraje. Vamos a parar a comer algo, a descansar. Que ya estamos más de la mitad del paseo. Así que muy lindo. Después vamos a ver si podemos pasar a la parte del Indio más adelante. Que está la playita. Pero bueno, vamos a aprovechar para parar un poquito por acá. Que está muy lindo. Bueno, acá andamos por la ruta 11 en Punta Indio. Ya salimos de la playa El Sarandí. Y bueno, estamos andando por esta ruta que es de terror. La cantidad de pianitos que hay acá es impresionante. No sé cómo puede tener tantos pianitos en una ruta. Pero bueno, de a poquito la vamos llevando. Vamos a ver. Bueno, acá paramos un poquito en Punta Indio. Ya nos quedan un kilómetro y un pico ya. Y salimos de Punta Indio. Y vamos a ir hasta la ruta que ya está asfaltada. Y va hasta Verónica. Así que bueno, muy lindo el lugar. Acá estamos en la ruta 11. Bueno, ahí salimos de Punta Indio. Estamos haciendo el tramo de la ruta 11 para unir Punta Indio con la ruta que va Verónica. Así que nos quedan los últimos tramos de tierra y del pianito. Casi todo el camino fue pianito. Bastante, bastante pesado se hace. Llamamos casi 45 kilómetros. Y se hace pesadito. Pero bueno, es muy lindo el lugar. Vale la pena. Pero hay que venir pensando que van a tener mucho pianito. Mucha arena. Señores, estamos saliendo de esta pesadilla que no termina nunca los pianitos. Y ahí ya llega el asfalto. Llega el asfalto y nos despide con unos pianitos terribles. Ya estamos saliendo asfalto, por fin. Se termina la pesadilla. Asfalto, 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 asfalto. Terrible. Bueno, acá estamos en el asfalto descansando un ratito. 50 kilómetros. Llevamos casi 4 horitas de pedaleo. Son un poquito más las horas que estuvimos paseando. La ruta de tierra es sufrimiento total. Deja un segundo de no haber pianito. Es tu, 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 constantemente. Así que bueno, si alguien la quiere hacer, tiene que tomarse mucha paciencia. Porque te queda la cabeza como un bobo. Así que bueno, nada. Lindo. Y ahora despide con un rato. Y ya agarramos todo asfalto hasta Verónica. Empezamos el caminito de asfalto. Con viento a favor. Así que bueno, ya vamos llegando. Serán unos 12, 13 kilómetros hasta Verónica. Así que bueno, disfrutaré el último tramito. Es hermoso el camino. Bueno, el asfalto entre Punta Indio y Verónica. Es impecable. Y con el viento a favor se está disfrutando después tanto de anito. La verdad que hermoso, hermoso. Y el lugar es muy lindo. La verdad el día impresionante. Así que muy lindo. Disfrutándolo a julio. La verdad es que el viento a todos los caminitos. Bueno, últimos kilómetros, ya llegando a Verónica, disfrutando el camino que está muy lindo, así que espectacular, vamos 60 kilómetros, un poquito más, y la verdad que muy linda vuelta, pero dura, dura la parte de la tierra, los pianitos, como había comentado antes, ahora ya uno se olvida porque está en asfalto, pero se hacía complicado. Callecitas de Verónica, ya estamos entrando a la ciudad y terminando el recorrido. Y ahora nos vamos para la estación y terminamos. La terminal de colectivos de Verónica y por las callecitas de Verónica, muy bonito. Terminando el recorrido. Llegamos 65 kilómetros. Bueno, llegamos a la ciudad de Verónica, estamos acá en el parque, un lugar muy hermoso, disfrutando de la tarde, un paseo muy lindo, la verdad que vale la pena, pero bueno, hay que armarse de paciencia porque la parte de tierra tiene muchos pianitos y se hace un poco complicado, pero la verdad que el paisaje es muy lindo y bueno, es para disfrutarlo. Así que bueno, nada, terminando, muy lindo. No nos olvidás que para recomendar.